Borrell admite que el nuevo suministro de armamento a Kiev cuesta mucho a la Unión Europea. La Unión Europea puede desviar a Ucrania proyectiles destinados a la exportación a terceros países, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El diplomático comentó las dificultades para enviar a Kiev un millón de municiones hasta finales de 2023. Se debe tener en cuenta que Europa exporta una parte notable de sus equipos a terceros países. Una de las opciones es dar prioridad a estas exportaciones a Ucrania, argumentó Borrell. En sus palabras, en una primera fase, los países de la Unión Europea enviaron a Kiev 300 mil proyectiles almacenados. Actualmente, está en marcha el suministro desde las líneas de producción, cuyo volumen Bruselas espera aumentar notablemente a mediano plazo. La Unión Europea sigue queriendo cumplir el objetivo de enviar un millón de municiones a Ucrania, pero todo depende de la velocidad de producción, agregó el diplomático. A mediados de octubre 2023 se conoció que el coste de los proyectiles de 155 milímetros había aumentado con el inicio del conflicto en Ucrania. Anteriormente, Yusef Borrell reconoció que Ucrania no podrá ganar el conflicto con Rusia en curso en un futuro próximo. Tenemos muchos problemas. Europa se enfrenta a un doble desafío. En primer lugar, es Ucrania, donde no se espera la perspectiva de derrotar a Rusia en un futuro próximo, declaró Yusef Borrell interviniendo en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Borrell, la ayuda militar de la Unión Europea para Ucrania alcanza la cifra más alta. Anteriormente, el alto diplomático admitió la probabilidad de que el apoyo de Washington a Kiev disminuya. La Unión Europea proporcionó alrededor de 27 mil millones de euros, unos 28 mil 900 millones de dólares, en ayuda militar para Ucrania, afirmó este lunes el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Nuestro apoyo aumenta. Puedo decirles que ha logrado el nivel de 27 mil millones de euros en apoyo militar. Es la cifra más alta jamás alcanzada. Seguimos entrenando a los soldados ucranianos. Seguimos respaldando a Ucrania, destacó Borrell. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el conflicto de Gaza borre el de Ucrania para la Unión Europea, el alto diplomático respondió que ambos conflictos son completamente diferentes en su naturaleza. Pero está claro que la percepción del mundo tiene que ser tomada muy en cuenta para evitar acusaciones de doble rasero, manifestó. El pasado sábado, Borrell declaró que Ucrania no podrá derrotar a Rusia en un futuro próximo. Además, admitió la probabilidad de que el apoyo de Estados Unidos a Kiev disminuya. Tenemos que estar dispuestos política y materialmente a ayudar a Ucrania, a seguir ayudándola e incluso a tomar el relevo, subrayó. Francia negocia con Ucrania para ya no transferirle armas desde sus arsenales. El gobierno de Francia está negociando con Ucrania para dejar de proporcionarle armas y equipo militar de manera directa y gratuita. En lugar de ello, pretende establecer una fórmula para que Kiev compre armamento a productores franceses a través de un fondo especial, dijo el ministro de Defensa del país galo, Sebastián Lecornu. Ahora estamos negociando con nuestros colegas ucranianos para que Ucrania compre nuevos obuses con dinero de un fondo especial, y para que el ejército francés ya no tenga que transferir armas de sus arsenales, declaró Lecornu en una entrevista con la cadena de televisión LCI. Las palabras del ministro francés se producen en momentos en que la Asamblea Nacional discute la aprobación de un aumento de 200 millones de euros en apoyo a Kiev. Hace unos días, Lecornu se presentó ante los legisladores para explicarles que estos recursos servirán para que el ejército ucraniano pueda seguir comprando material francés, de acuerdo con reportes de la prensa local. La Asamblea Nacional discutirá este 15 de noviembre un proyecto de ley de finanzas conocido como fin de gestión para 2023, que permite ajustar el presupuesto del ejercicio en curso y en el cual está incluido el aumento del respaldo a Kiev. Ustedes votaron en comisión a favor de una enmienda que abre otros 200 millones de euros para el Fondo de Apoyo a Ucrania, y el gobierno cumplirá el compromiso para permitir liberar estos créditos adicionales, dijo el ministro en una intervención ante la Asamblea. Esto también nos permitirá embarcarnos en una nueva estrategia para adquirir nuevos equipos para el ejército ucraniano, prosiguió, afirmando que el conflicto en Ucrania es un conflicto del que no debemos apartarnos. Lecornu ha estado hablando con Rustem Umerov, el ministro de Defensa de Ucrania, para abordar el nuevo modelo de cooperación entre ambas naciones, según ha dicho el propio funcionario francés. Francia es uno de los países que ha proporcionado más apoyo militar a Ucrania. En agosto de este año, completó la formación de 6.000 militares ucranianos y, en ese momento, según Lecornu, París suministraba cada mes a los ucranianos un lote de proyectiles de calibre 155. Además, este país europeo suministró a Kiev seis obuses remolcados TRF-1, dos sistemas de misiles superficie aire crótale, 18 sistemas de artillería CAESAR, misiles antiaéreos mistral y misiles antitanque MILAN, unos 60 blindados, 12 cazacarros sobre ruedas AMX, 10RC, minas antitanque HDP, 2A2, además de rondas de municiones y cartuchos, kits de primeros auxilios, raciones militares y medios de protección radiológica, química y biológica. El 6 de agosto, Ucrania recibió misiles de largo alcance SCALP, que es la versión francesa de los misiles británicos Storm Shadow. Sánchez del